Hoy 7 de julio, primer jueves de mes, recordamos que es tradición de la iglesia, los primeros jueves de mes, atender en la fe a dos realidades espirituales. Y esto se lo transmito porque hoy hay un santo, santísimo sacerdote, lo recordó, y quiero transmitírselos. Estas dos realidades espirituales que debemos atender son El único sacerdocio de Cristo, contemplar a Jesucristo sumo sacerdote, pero de acuerdo a sus designios inefables, y también interceder por los sacerdotes, los que han recibido de Cristo un ministerio que ejercen, un sacerdocio ministerial en la iglesia en su nombre. En la vida de todos nosotros, en la vida de las personas, practiquen o no la fe, hay algún sacerdote que estuvo ahí el día de su bautismo. Ese día que Dios quiso que por ese sacerdote se abriera la vida de la gracia y aún la vida de la eternidad. Hasta aquellos sacerdotes que acompañan a peregrinar a los creyentes. Nuestros guías espirituales, por ejemplo, que tanto bien nos hacen, que nos conducen al Señor, que nos orientan, que nos van llevando a la corrección de conciencia. Una oración por los sacerdotes agrada a Cristo y también agrada a su madre. Actualmente los sacerdotes, en sentido general, no particular, son muy asediados, exigidos. La mayoría de las veces criticados, juzgados, calumniados, menospreciados. Sin embargo, aquellos que puedan, en amor, elevarse, compasivamente e interceder por ellos, están agradando a Jesucristo, sumo sacerdote, y a su madre. Jueves primero de mes es una derivación de la última cena. Jueves que Cristo puso un cauce de gracia, instauró el sacerdocio porque quiso quedarse de modo sacramentado. Y quiso necesitar de los sacerdotes para eso. La Eucaristía y toda la vida de gracia sacramental. Los sacerdotes católicos vienen, ¿cuánto sacerdote? Sus sacerdocios fluyen. Pero siempre, siempre la fuente es Cristo. A partir de los apóstoles. Es decir, el sacerdocio que cada sacerdote recibió viene de Mateo, de Juan, o de alguno de los doce apóstoles. Pongamos entonces hoy, primer jueves de mes, el nombre de algún sacerdote dentro del corazón de Jesús y de María. Para orar por su santidad, por su perseverancia, por su amor al Señor. Para que Jesús lo cubra con su sangre y lo proteja. Y la Virgen María lo envuelva en su manto. Y que junto a ellos dos, estos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!